La construcción de estos dos pabellones con habitaciones independientes servirán para trasladar a una parte de los 98 pacientes agudos que actualmente existen en el hospital psiquiátrico. Pacientes agudos son aquellos que tienen un primer episodio psiquiátrico y presentan, ingresan por agresividad, irritabilidad, agitación psicomotriz y corre un riesgo para sí mismo y para terceros. Personas con intento de suicidio o también algunos pacientes ya diagnosticados con una enfermedad mental pero que sufren descompensaciones por múltiples factores. La directora de la institución explicó que las obras se realizan conforme a estándares internacionales para salvaguardar la integridad física de los pacientes. Estas dos salas se tomaron las medidas y todas las precauciones tanto en las habitaciones de los pacientes como para que no se puedan hacer daño. La iluminación va embutida, el sistema de apertura de puertas, también el canto de la pared, los baños. Y también ya tomando las medidas por recomendaciones internacionales de utilizar rampas y de baños para personas con otras discapacidades. La inauguración de ambas salas está prevista para el mes de agosto. El costo total de la inversión ronda los 2.500 millones de guaraníes financiada por la entidad binacional Itaipú. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Claudio Genes para ABC Color.